hola lobitos ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que estáis todos super bien, hoy estamos aquí en un barco pirata mirad, decir hola hola los lobitos pues nada hemos venido aquí a llamaneras a que jueguen un poquito los niños porque teníamos que grabar una cosilla y ya lo tenía que entregar hoy, digo vamos a que jueguen un poquito y aprovechamos y nada y digo pues de paso os grabo blog, que así después me decís que no grabó blog, pues vaya a tener otro blog y bueno he traído las cosas de para ir a la playa que están ahí en la bolsa he traído las pocas toallas y demás por si nos apeteciera la playa pero anuncian a la una tormenta o sea que no sé si nos animaremos a ir en plan con las toallas y tal al agua o nos quedaremos aquí jugando y ya está tete no sé estoy viendo que me hace una cosa rara la cámara espero que luego no se vea en edición por favor Enzo, que valiente madre mía, que valiente muy bien Alba Alba Hola 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 Voy a bajarme de aquí que estoy en Karoma Ay que no se meta ahí No, no le quemará eso, ¿no? No Lo que pasa es que se frena Ay, ay, le da miedo Olé No quiere No, no, le da respeto No quiere Hoy os quiero enseñar porque me mandaron de HelloFresh O sea, la colaboración era un vídeo para TikTok Lo que pasa es que me parece tan guay que os lo quiero enseñar también por aquí para las que no Para las que y los que no me sigáis en TikTok Pues así os enteráis también porque está muy guay para aprovechar Os dejaré mi código Y si queréis aprovechar es que creo que con el código te dan como un 70 No, como un 70, no Casi 70 euros de descuento en los cuatro primeros pedidos O sea que mi intención es Me quedan dos recetas Las podría hacer en el día de hoy Hacemos 24 horas Y en el día de hoy haceros al mediodía una Y a la cena otra Y así vosotros lo veis Ya vais a ver que de cantidad está Que está sobrando O sea, lo hago al mediodía Y por la noche todavía queda comida del mediodía Y somos cinco O sea, de cantidad está muy bien Y los precios también Porque al final el súper no te para de subir Y bueno, que podéis Os dejo la web y podéis bichear un poquito los precios Y solo por mirar Porque es que está muy bien Muy bien Y es una opción muy buena Luego os explico mejor de qué va el tema Esto, no me chupete Mi niña A ver, le da la asco la arena de la playa A ver, vamos a probar Mira esto Primera vez que toca la arena de la playa Ay, la primera vez, mi niña Uy, mi niña Muy bien Muy bien, cariño Mi amor Mira, con la pecinia llena de arena Mira que piecina de arena Se le ha metido arena entre los dedillos Muy bien Muy bien No se puede Por aquí Sube Venga, que tú eres fuerte Agárrate aquí Agárrate aquí Uy Uy, que casi te das un coco Venga la piedra A ver pero bueno un besito sin tortazo un besito sin tortazo por favor no estás pendiente de la arena no te mola nada no te mola nada la arena ahí están en el columpio ese grandote ahora me acerco ya los has visto quieres seguir tú también se mueve como se ríe se mea bueno pues después de todo el jaleo ya hemos llegado a casa os voy a explicar antes de encender esto porque les voy a hacer la comida a la niña y os lo quería explicar nada por encima yo le hago la comida para toda la semana entonces lo suelo hacer con la termomix porque es mucho más fácil porque solo ensuciarse esto y ya está entonces esta vez la he hecho con pollo patata cebolla zanahoria y judía verde eso el agua y un chorrito de aceite y entonces ahora vale ahora lo pongo 20 minutos 100 grados 100 grados y esto lo pongo al 1 y nada eso que se vaya haciendo corazón bueno lo que os quería explicar lo de hello fresh pues tú te metes en la web y puedes configurar los días de la semana y para cuántas personas lo quieres no entonces tienen platos de toda la variedad que tú quieras pues más familiar o de preparación rápida o más de estoy más a dieta pues menos calorías tú puedes ahí elegir lo que tú quieras vale entonces cada semana te ponen 15 platos nuevos yo esto os lo cuento aunque no entendía por qué porque ya os digo que la colaboración era para un tiktok os lo cuento porque es que lo he probado y me está gustando mucho yo he probado toda la semana entonces te viene así te vienen los paquetes cada paquete es una receta por ejemplo esta receta que son ñoquis gratinados en salsa albahaca con portobelos salteados y queso italiano veis familia vegetariano esta es la receta número 5 pues entonces te viene el paquete el número 5 luego aparte te viene un paquete grande que es el que viene frío y entonces ahí venía el queso vale lo tienes que buscar aquí te salen los ingredientes y por detrás está súper bien explicada toda la receta paso a paso aquí los ingredientes porque tú esto te lo quedas entonces pues si lo quieres volver a comprar los ingredientes y hacerla otra vez pues ya la tienes la receta súper bien me he explicado todo y nada hoy os voy a enseñar esta receta ya os digo que lo que llevo probado hasta ahora me está encantando y además se supone que vienen los ingredientes justos en mi caso para 4 personas porque la bebé no cuenta porque come de lo suyo los platos son bastante abundantes y los ingredientes súper frescos todo lo que me estoy encontrando ahora os voy a abrir esta bolsa para que veáis mirad eh vamos a ver que viene aquí a ver aquí por ejemplo te viene esto es albahaca fresca albahaca unos portobelos veis todo fresquísimo eh portobelos dos bandejas de portobelo ya os digo que de cantidades no no viene nada mal eh estos son los ¿cómo se llaman? los ñoquiles estos una de nata otra de nata una cebollita y esto es nuez moscada o sea que hasta los aderezos mirad el packaging viene todo súper mono lo que lo único que no te viene que ya te lo pone aquí en cada receta te viene para que tú lo tengas en cuenta ves aparte de los alérgenos pone aquí en tu despensa sal, pimienta y aceite de oliva que eso es lo que se supone que todo el mundo en la cocina tiene no te viene el aceite para cada receta ni la sal eso es lo mínimo ni el agua eso es lo que cuentan con que tú tienes en tu cocina todo lo demás te viene todo o sea no te tienes que preocupar de nada eso es lo que a mí me gusta tener que organizarte el menú de toda la semana hacer la compra expresamente para ese menú luego que te falte algún ingrediente es un coñazo y es una paz mental saber que ya lo tienes todo en paquetito es decir mira hoy hago esto pum y ya no te tienes que preocupar de nada aparte comes mucho más sano y variado así que nada vamos a hacer esta receta y ver que tal sale vamos a hacer esta receta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Je! ¡Muy bella! ¡Muy bella! ¡La mamá! ¡Muy bella! ¡Muy bella! A ver, vamos a probar esto Es la segunda vez que como ñogis en mi vida ¿Tú has comido más bella? No, contigo Una bella, ¿verdad? Que ya ve, ya está Guau Buenísimo, ¿eh? Y la salsa súper buena Tenéis que hacerla porque está súper buena esta receta ¡Papá! ¡Hala! Bueno, 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 bueno Os voy a ser muy sincera Esto es al día siguiente ¡Papá! ¡Tol día! ¡Ya! ¿Tú, Radiopatio? ¿Qué? ¿Para qué le da la vuelta al tendero? ¿Por qué no? Una dieta más alta para poner pantalón ¿Puede ser menos maniático, por favor? No, no puedo ¿Virgo? No ¡Papá! Digo, que les estoy siendo totalmente sincera de que esto es al día siguiente Claro, porque es que Esta, eh, eh, cogimos comida, no cenas Claro Entonces... Es que lo que queda es arroz Y... Como llevamos tres días comiendo... No, dos días comiendo arroz Ayer sí, comimos ñoquis Pero por la noche es como que no te apetece arroz ¿Verdad? Pero en verdad Todavía estamos de las 24 horas Sí, pero en verdad estamos de las 24 horas Porque empecé a grabar por la mañana Incluso más de 24 horas Bueno, que la receta la vais a tener Que la voy a hacer ahora para el mediodía Que es mejor Me envié a editar el... El vídeo ese que tenía que entregarlo ya Sí o sí ¿Eh? Y me dieron las cinco y pico No... Editando eso Me dieron las cinco y pico editando eso Y... Luego ya... Entre unas cosas y otras Arreglar el piso y demás No me apetecía mucho grabar Pero bueno Vamos a ir haciendo La comidita Que yo creo que echaremos un vermú antes Porque son las dos y media Y... A mí me apetece vermú Oye, que es domingo Domingo es vermú Le voy a hacer el vermú Y luego grabo la receta Que tiene una pinta Tiene una pintaza Que lo prometido es deuda Así que toca Pollo teriyaki Con judías verdes Arroz basmati Y semillas de sésamo Toma ¡Bum! Tengo que buscar la bolsita con el 3 Y vamos a seguir la receta A ver He cogido el pollo Que venía en la... En la bolsita del frío Y he cogido el número 3 Para que os voy a enseñar lo que trae Trae semillitas de sésamo Judías verdes Todo fresquísimo Es así, eh Ajos tiernos de estos Esto es... ¿Qué es esto? Chili en escamas O sea que esta receta es picante Una cebolla morada Aquí vienen 4 de estos de salsita Estas son las recetas que me gustan a mí Cuatro bolsitas de salsa Que esto es salsa teriyaki Teriyaki Sí, todas son salsa teriyaki Se vienen en 4 Y... El arroz Arroz basmati Pues venga, vamos al mismo Que guay Pues hoy sí que me apetecía comer picante Es que a mí la cocina asiática me encanta Mira quién está levantado Con estos pelos de sudad ¿Eh? Por favor Me gustó Mira el video Me gustó Me gustó ¡Vamos! En el saludo Cuatro Pueblo Los hombros por qué tal lo de la cocina bueno pues ya lo tenemos mira qué platazo y bueno la alma pues tiene lo que visteis que hice de pollo y verduras le guardé uno en la nevera y los otros que están en él en el congelador para la semana que son los cominos le hago de pollo le hago de ternera y le hago de pescado y entonces le voy le pongo los tapones de cada color de los botes que los compré y entonces lo voy combinando le pongo un día de pollo otro día de tener otro día de pescado y así pues va cambiando me han visto ya de todas las maneras en este vídeo con moño con coleta con dos coletas con el pelo suelto a ver cariño como estaba el pollo teriyaki ese es muy bueno lo que no picaba tanto para mí pero sabes por qué por el fallo ha sido mío porque te vienen dos sobres de chili y yo puesto solo uno porque pensando que eso iba a picar de la leche si llega a poner los dos si va a ponerlo tópica más y está más rico no a la noche ha quedado o sea esta noche de sobra entre los ñoqui de ayer y el pollo de hoy mucha comida es que viene para cuatro personas claro porque hay veces que los niños esas recetas pues no les gustan las salsas yo solo por las recetas de haber hay recetas más normal y ya pero es por las recetas de estas asiáticas de las salsas del pollo con verdurita solo por eso ya merece la pena lo cogería porque es que es que esa comida me encanta aparte son recetas internacionales de todo el mundo que lo mismo te vienen recetas de méxico que te vienen recetas de china hay variado viene bastante variado y tú puedes elegir y nunca y nunca mejor hecho en casa sabes eso sí me estás viendo mejor en casa de ninguno está viendo los productos que está utilizando lo estás haciendo tú que no es una cosa que te viene hecha y no sabes cómo lo han hecho ni que han echado total que si os interesa os dejo aquí el código de descuento que es a mi lobby 70 con nuestro link que lo dejo en la cajita de descripción pasta ojo os abonáis una pasta yo es que sale súper bien porque echar un vistazo vale porque claro depende de las recetas que cojáis no lo mismo si coges cuatro recetas de merluza viste y no sé qué que si coges todo ensalada pues te sube un poco el precio pero yo calculé de plato medio te suele salir a dos euros y pico la ración o sea que creo que está súper bien súper bien y viene cantidad de comida porque es para cuatro personas y buenos platos no es decir no un platito de detente en pie no claro y te olvidas de pensarla el menú de ir al súper de comprarlo de subirlo a casa es que te olvidas de todo eso ya estás despreocupado total que si os enteres ahí está hasta el próximo vídeo que hablando de la comida asiática yo les quería contar que fuimos al sitio este que me sorprendió fuimos a un buffet libre que en teoría era un buffet libre de toda la vida si un buffet libre normal pero lo han cambiado y me gustó mucho el sistema les voy a contar y qué pasó nos sentamos en la mesa porque vivimos en la puerta de bufet libre vale y nos sentamos en la mesa y hacemos así donde están los platos y donde están los platos para levantarse y a coger la comida sabe no encontrar sólo habían mesas y la barra digo digo voy a ver si nos hemos confundido y le preguntamos y nos trae dos cartas dos libretas tal dice sí sí aquí aquí digo como que aquí que esto no un buffet libre sabe y existía así sí aquí aquí y empezamos a ver que están numerados los platos del 1 al 80 y pico 82 y cada plato con su número con su foto el 1 era una cosa al 2 así todo con su foto tú 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 y nos deja un papelito blanco y boli y lo que había que ir haciendo era ir escribiendo los números en el papel el 2 el 20 el tal como si fuera el bingo entonces viene y coge el papel te trae todos los platos que tú has pedido te los come y luego te vuelve a dejar otro papel pues si quieres repetir pues así hicimos tres rondas o cuatro que os dejé en instagram para los que nos sigáis os fui haciendo historias si el rollo tapeo si no está súper bien está muy bueno te viene todo calentito te viene todo bien recién hecho nadie lo toquetea y es el típico este que ha puesto las nuevas normas esas de ahora de los buffets que si dejas un plato sin comer te multan con tres euros eso está muy bien porque la gente abusa mucho y luego no me gusta que se tire la comida eso está muy bien y lo veo lógico total que ahora estamos muy activos en instagram intentamos subir también en cito vamos a subir más de vez en cuando que lo teníamos muy abandonado y nos da pena si no tenemos tiempo ya lo sé cari pero voy a intentarlo el tema del canal de los videojuegos estamos ahí también chicos lo que pasa es que un vídeo a la semana no me pidáis más porque este momento no puedo a la que yo pueda que los niños vayan los tres al colegio y yo pueda tendréis vídeo más días en este canal y en el canal de videojuegos que no me da la vida para casa para los niños para las comidas para los canales no me da la vida para tanto para trabajar para trabajar y es que es demasiada cosa nada más que suscribiros que se vienen cosas no es por nada me digo así ya lo he dicho con campanita darle un buen like que se agradece un montón siempre un besito muy grande nos queremos un montón a todos los lobitos y nos vemos en el próximo vídeo